El vocero de Demócratas asegura que los cambios en el gabinete significan el reconocimiento de parte del gobierno de su fracaso en varias áreas. El cambio de ministro en el presidente, por parte del presidente, es una aceptación del fracaso en temas tan importantes para el país. El jefe de campaña de Demócratas aseguró que con el nuevo gabinete del presidente Edo Morales se demuestra el fracaso en el tema de seguridad ciudadana y la justicia. Como el tema de salud, como el tema de la seguridad ciudadana, como el tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia en el Estado. Vladimir Peña criticó que en el gobierno del presidente Edo Morales la autonomía nunca haya sido prioridad. Entonces, poner un cruceño en el tema de autonomía solamente por un simbolismo, cuando no hay verdadera voluntad de avanzar en el proceso autonómico, no significa más de aquello, de seguir, de que la autonomía va a seguir a estancar. Deportes curan por nuestro país.